La Consejería de Medio Ambiente pone en marcha la campaña de la implantación de la ciclocalle para que los melillenses puedan conocerla y utilizarla con sus bicicletas. Desde el área de movilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y esta viceconsejería nos pusimos en marcha para dar una respuesta a esta situación de crisis que provocó el COVID para elaborar un itinerario, un anillo que pudiera unir los carriles bicis de la ciudad con una ciclocalle. Una ciclocalle es un circuito de coexistencia de vehículos motorizados y bicicletas permitidos en Ciudad 30. El problema que nosotros tuvimos es que en situación de crisis las empresas no tenían stock y tuvimos que esperar a que se pudieran fabricar las señales verticales y la pintura para las señales horizontales. Desde que nos llegó el material se ha estado diseñando y pintando, poniendo las señales y ya tenemos la ciclocalle en condiciones de funcionamiento. Los responsables de movilidad, medio ambiente y ya se han reunido con el área de tráfico de la policía local con motivo de la inauguración de este tipo de calle. Hemos puesto las señalizaciones horizontales marcando el 30, que hemos cambiado el color a blanco para que el vehículo sepa que la velocidad máxima es 30 y la prioridad la tiene el ciclista. Evidentemente, esto implica una formación, una concienciación y un respeto de la circulación de los vehículos que van a coexistir. Además, la normativa de la ciclocalle estará incluida en la ordenanza reguladora de movilidad sostenible. Nosotros tuvimos reuniones con la policía local para reorganizar, reestructurar las ordenanzas de circulación y nosotros elaboramos una serie de indicaciones y esta ordenanza reguladora de la movilidad sostenible está ahora mismo en manos de la policía local para su estudio definitivo y aprobación. Esto quiere decir que...